Lo primero que se te viene a la mente cuando se te habla de la palabra terrorismo. Inseguridad, miedo, pánico. Y no era para menos, la actriz Regina Alcover, como todos en el Perú, vivió en carne propia las consecuencias del terrorismo. Recuerda que durante una presentación en el Sáchimo de Miraflores, junto a las cantantes Cecilia Barraza y Cecilia Bracamonte, se escuchó una explosión. Había un vitral al costadito del escenario y se vino abajo, ¿no? Fue bien impactante para nosotros, pero seguimos cantando y el público se quedó. Poco tiempo después, el terror la volvería a sorprender en Miraflores, esta vez en su propia casa. Lo más impactante para mí fue cuando lo de Tarata. Nosotros estábamos lejos, estábamos en el rancho. Vivíamos cerca del rancho, imagínate la distancia, ¿no? Y estaba con mi hija menor y con la familia y no estaba en Villamarco. El pánico se apoderó de la familia de Regina al no saber dónde estaba su hijo Gianmarco, que en esa época solo tenía 22 años. Y claro, imaginó lo peor. Inmediatamente ver las noticias, verlo todo y empezar a comunicarse como podías, porque no habían los celulares, a ver a dónde estaba tu hijo. Minutos después, el alma le volvió al cuerpo. Pero casi de inmediato, le vino a la memoria los llamados sobres bomba, que dejaban los terroristas a sus víctimas. Felizmente fue rápido la comunicación y nos encontramos, él estaba con su papá. Pero esa angustia constante, ¿no? De no saber qué iba a pasar, nos también estábamos preparados para no recibir sobres. Entonces, algunos sobres, algunas cartas las mandábamos en sobres transparentes para que la gente pudiera tener la seguridad de que adentro solo había una carta. En su memoria aún están los recuerdos de los entrenamientos que recibía previo al inicio de una obra de teatro ante cualquier atentado terrorista. También recuerda que a pesar de la desgracia que pasaba al país, ella tenía que seguir actuando y a veces sonreír, si así se lo pedía el guión. Pero la gente se acostumbra a salir menos, a dejar de ser una vida normal, para vivir inquieto, angustiado. Eso creo que ya no debe pasar nunca más. Regina solo espera que esas épocas no vuelvan más, que el Perú ya no lo merece.